bienvenidos como están este es jose en esta ocasión les traigo un unboxing de una de las mejores cámaras de bolsillo por el precio y la calidad de fotos y vídeos que nos ofrece acá está la garantía que trae esta cámara también está el cd para instalar programas también está este manual para aprender a usarla el siguiente accesorio que encontramos es la batería esta cámara está equipada con el procesador digit file para un mejor rendimiento cuando tomamos fotos y esta es una pequeña correa para poder sujetarla y un cable usb micro usb para poder transferir fotos y vídeos este es un sticker donde nos dice que tiene 16 megapíxeles una pantalla de tres pulgadas estabilizador de imagen dispara vídeo en alta definición acá tenemos lo que es el cargador de batería que proporciona canon para esta cámara y esta es la cámara como pueden notar es una cámara bastante pequeña este es color plateado y se pueden obtener otros colores que ofrece canon acá es donde va lo que es la batería junto con la memoria sd esta cámara está equipada con un lente de 24 milímetros para darnos una buena calidad de vídeo ya que es bastante ancho este lente y un zoom de 5x en la parte de arriba de esta cámara están los botones principales para poder controlar la cámara y es bastante fácil de utilizar también tenemos a este lado un conector hdmi y en la parte de arriba tenemos un botón para poder cambiar de modo automático a modo programado para obtener otras opciones y esto concluye el unboxing de la canon power chat 110 hs espero les haya gustado si les gustó no olviden suscribirse y darle a gustar